Aquí ya están los ingenieros militares, se están trabajando ya en el proyecto ejecutivo, ahí ya se tiene el terreno. Los ejidatarios de Carrillo Puerto ayudaron mucho, porque tienen 100 mil hectáreas de tierras ejidales en Carrillo Puerto, entonces sus tierras ejidales llegan hasta muy cerca de la ciudad de Tulum y el aeropuerto de Tulum, el Aeropuerto Internacional, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto, como el aeropuerto de la ciudad se le dedicó al general Felipe Ángeles, ese aeropuerto, aunque es de Tulum, está muy cerca de Tulum, va a estar para 15 kilómetros, 20 kilómetros de Tulum, pertenece al municipio de Carrillo Puerto y ya se está trabajando en los estudios y los ingenieros que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles son los que ya van a construir este aeropuerto, que también va a estar terminado para diciembre del año próximo.